Y hola maleros y maleras, acá estamos otra vez en otro nuevo juego, acá estamos en Guitar Flash Y bueno, acá vamos a estar jugando unas cuantas canciones, no sé como para cuánto me alcanzará Pero por lo menos que nos llegue 10 minutos, no sé, dos canciones por lo menos Y bueno, vamos a jugar esto porque se me parecía la gana y bueno, espero que les guste Y si les gusta pueden dejar su like, suscribirse, compartirlo con amigos y todo eso Y perdonen si estoy hablando así como algo serio, pero bueno Ya dejen en los comentarios que otra canción quieren que jueguen, entran a Facebook Y vean este juego de Facebook, que cualquiera tiene Facebook Creo que todos los que están suscrito también tienen Facebook Y entren a Facebook, vean todas las canciones, juegan algunas si quieren Y comentenme que quieren que jueguen Y bueno, también comentenme que tal les pareció y todo eso Y empezamos con el video jugando esta canción llamada Question de System of Undone A ver, vamos a jugar Voy a ponerla un poco más despacio O va, no sé, a ver Ya fue Y bueno, espero que les guste Hace tiempo, va, estoy practicando desde hace tarde un mes otra vez Antes de revisar acá, vean no sé si se escuchará bien Y si, tendré eso Aparte este teclado nuevo Y bueno, este teclado no sé por qué no me deja consisten Toca varias teclas Por ejemplo, ahí como vieron hace rato Tenía que presionar como 4 Y no sé por qué no me deja, o sea, presión Nomás me deja presionar hasta 2 Y a ver si voy dentro del otro teclado después para otros Otro de estos, si es que ustedes quieren que siga jugando esto Y bueno, espero que les guste Y bueno, perdón por la música Porque sé que se escucha un montón No sé, ya lo configuraré enseguida Para terminar esta canción Y bueno, no sé qué comentarle Que igual Miguel, o bueno, no sé Ahí que igual Miguel me comentó que quería que cueste sube igual Así que ya voy a grabar enseguida para subirlo Porque él me pidió Y como él me pide también pueden pedirme No sé que suba algo Y yo ya veré si puedo subirlo No sé que suba algo Es un predictions por verano y 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 Uy, ya me están dorriendo algo en las manos, esto casi. Uy, Uy, ya le pese en el AP. Perdón por eso, eh. Dejen su like y comenten si es que, si yo sigo viciando acá, mi teclado se va a morir. Y bueno, acá estamos otra vez, vamos a jugar una de las canciones que más me gustó, que es Alone. Y bueno, no me salió el podcast. Porque, bueno, como les decía, no puedo presionar más de los teclas. No sé si me escuchará, pero bueno. No sé si me escuchará, pero bueno. No sé si me escuchará, pero no sé si me escuchará, pero no sé si me escuchará, pero bueno. No sé si me escuchará. No sé si me escuchará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!